Tengo la curiosidad de saber cómo besas Y me amaría que siempre ha dejado estés en la cabeza He hecho la tarea de olvidarte Porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote Dime, si me quieres, si quieres, hasta yo conmigo Conmigo, sé que te puede hacer más genial Y no sé qué me haces Me deseo conmigo, me deseo conmigo Conmigo, sé que te puede hacer más genial Y yo no sé qué me haces ¿Cómo reina esa de que tienes en un verbo en ti? Tú y yo estamos en la misma vuelta Me tiene entre la pared de la pared Esa figura, está pano espatura Si fuera fría, pongo tu cuerpo en una pintura A ese momento quiero sacar la envoltura Traele yo, pero me quieres pensarlo Esa figura, está pano escultura Si fuera fría, pongo tu cuerpo en una pintura A ese momento quiero sacar la envoltura Traele yo, pero me quieres pensarlo Dime si me gusta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!